hola muy buenas tardes bienvenidos al canal de tu negocio de productos me presento mi nombre es jocelyn de bolívar y el día de hoy estaremos realizando unos ambientadores caseros para baños para baños recuerden ambientador casero para baños también lo podemos utilizar en varias partes del hogar pero específicamente este es para baños porque por la sal marina que vamos a utilizar el día de hoy estos implementos son fáciles sencillos de conseguir lo tenemos en la casa a diario este es lo cuales son suavizante el alcohol el refractario los clavitos de olor la canela la sal marina como les dije son fáciles y sencillos de conseguir y aparte se tienen en casa este sin más preámbulo recordándote que tienes que suscribirte a nuestro canal y darle campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y comenzaremos este tutorial fácil y rápido sencillo en 3 2 1 rueda bueno comenzamos con la preparación de nuestro ambientador casero para baños vamos a utilizar un refractario de 350 ml o el que usted tenga en su casa no se complique vamos a utilizar un cuarto de taza de sal marina vamos a colocar la sal marina un cuarto de taza recuerden vamos a utilizar vamos a regar por acá vamos a utilizar el suavizante para ropa ese suavizante que usted le gusta al que el que mejor le parezca para usted y su la fragancia que usted más desee es el que usted tiene que utilizar sin tantas complicaciones a mí me gusta mucho el de mandarina pues vamos a utilizar tres cucharadas razas una 2 3 vamos a revolver para que coja todo compacto todo 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 si desean colocarle más acá vamos a colocarle un poquito más porque la sal marina tiende a absorber colocamos dos más y removemos porque removemos porque la sal marina tiende a absorber por allí está ladrando mi perrito la sal marina tiende a absorber todo lo que es humidad cierto luego vamos a colocarle una cucharada de alcohol cual alcohol el que tenga en su casa sin tanta complicación complicación aquí está continuamos por acá removemos si ven como se ve de lindo ven lo lindo que se ve bueno ahora este ambientador sirve como para darle el olor a su baño absorber todas las humedades que producen el mal olor en tu baño vamos a colocarle unos clavitos de olor ese clavito de olor que tú utilizas para hacer las bebidas para hacer el alimento de tu niño lo podemos utilizar también para este ambientador es fácil rápido y sencillo de preparar si este como te dije la sal marina es la que se encarga de absorber todas las humedades que se encuentren en tu baño si vamos a colocarle también una canelita unos trocitos de canela ¿por qué trocitos de canela? porque esto también te da un olor adicional en tu ambientador para que huela delicioso aquel baño o donde tú lo desees colocar porque yo recomiendo más en el baño porque la sal marina como te lo he dicho varias veces se encarga de absorber toda humedad que produzca mal olor en tu baño también te sirve mira para decorar haces un ambientador lo colocas fácil, rápido y sencillo lo colocas te decora y al mismo tiempo te produce un rico y delicioso olor espero que te guste fácil y rápido sencillito sin tanta complicación espero que te haya gustado mi tutorial y que nos sigas en nuestro canal de tu negocio de productos chao